Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. En la mañana de este viernes se presentaron los representantes del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes y se realizó la presentación Proyectos Culturales Fondec Online 2021. Estamos en plena capacitación para lo que será nuestra próxima convocatoria Fondec Online. Para nosotros es un gran y maravilloso desafío porque por primera vez Fondec Online va a ser así mismo, valga la redundancia, netamente online para que los artistas del departamento Itapúa no tengan la necesidad de trasladarse hasta la capital del país y puedan postularse desde donde estén, que es nuestro eslogan, postulate desde donde estén. Los beneficios, no tener que trasladarse hasta la capital. Ahora estamos trabajando con este nuevo consejo directivo. Hicimos un cambio integral en lo que es todo lo que es el formulario de proyectos, el reglamento general del Fondec. Ahora con las personas, los proyectistas y artistas van a poder postularse nada más que con tres documentos, con una cédula de identidad simple, certificado de cumplimiento tributario y su currículum artístico. Esto van a poder enviar todo desde la página, desde la plataforma de Fondec Online, ingresando a la página del Fondec, que es www.fondec.gov.pi. Ahí van a encontrar el formulario de proyecto y van a poder descargarlo, tomarse su tiempo y luego postularse. Ahora más con todo lo que fue la pandemia que nos afectó a todos, el sector cultural, artístico-cultural fue uno de los más afectados. Nosotros como Fondec venimos trabajando arduamente, adjudicando proyectos, peleando también por un mayor presupuesto, para ampliar nuestro presupuesto. Tuvimos una demanda en el 2020 por 12.000 millones de guaraníes que presentaron proyectos al Fondec. Estamos nosotros peleando por una mayor ampliación. Nuestro presupuesto 2020 fue de 3.500 millones de guaraníes. Y bueno, ahora en marzo vamos a seguir peleando. Estamos trabajando el consejo directivo para ello. Se busca que los artistas, los músicos, no viajen hasta la capital del país